Me gusta como tu mueves tu cuerpo, me gusta tu manera de bailar, se prende el party, tanto que te entiende que te va a poner a gozar Yo quiero bailarme contigo, contigo yo quiero bailar, quiero que te pare tu cuerpo, que aquí se vive el bellao Te gané con todo Te gané con todo Te gané con todo Te gané con todo Todos los drummingos te encuentro bailando, vendiendo la piedra, la tuyera volviendo, creyendo tu fuertes perdidas me guindas Si quieres que te quitaris, te gané con todo Me gané con todo Me gané con todo Me gané con todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!